Mieles, Misael, Alfaro babies, Misael, Fmi, Misael, Alfaro Bienvenidos a este vídeo soy어 Sao esta es el equipo apestoso y chrada el es Héctor cual vas a poner Héctor. a ver coméntame cual perra no la vas a poner en la tele el Taquero está besteht Qué opinas de la canción que puso ? Esta muy fácil la verdad Espero al menos una triple Una triple mínimo Échele huevote Tienes el combo No, tenia un levant de mañana si estuviera alguien Jajajaja Métale el pie, métale el pie No, 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 no Güey, mira, güey Güey, ya, ¿cómo, güey? Nooo Síguela, síguela, no me caigues, güey Basta la Facebook, güey, van a ver todos sus fans Tienes público, güey Pero mira ese público, pum pum Oh my god ¡Mueve esos margas! Hey, hey, hey Güey, güey, güey ¿Qué opinas de lo que está pasando aquí, Misa? Es una tremenda barbaridad Lleva un buen combo de dos flechas Muy bien Échale ganas, güey, tú puedes Oh, te la mamaste Cuatro perros años sin jugar la máquina de baile Cuatro perros años sin jugar la máquina de baile Uy, güey, vay, está bien, bien Vaya, sigo yo, ten En este momento nos encontramos en Soriana La Fe Aquí, nuestro compañero Brian Sao Va a jugar, nada más y nada menos que De Maxi Unlimited Maxi Unlimited En presencia de nuestro bonito público Que dice La cara de Héctor Demasiado feliz y prendido ¿Le va excelente en el amor? No se ve nada, nada cansado Nada cansado Eh, si se me sale un zapato Prométame que me vas a meter un margazo Te lo prometo Mejor una vez tiene que ir A esto le llamo jugar nivel experto Wow Tremendo combo que mantiene La señora le da risa ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de cómo está jugando Brian? Ay, la torre Dan nivel extremo ¿Qué opinas de eso? ¡Los noches! Los nos dimensiones ¡Los dichos pies! ¡Los noches! ¡Los noches! ¡Los ¡Los noches! ¡Los noches! ¡Los noches! ¡Los noches! ¡Los noches! ¡Los noches! me dejaste game over soy un PERDEDOR con Misael Alfaro, Hector y yo vas a perder perra pero que esta sucediendo no se ve nada señores has perdido que les puedes decir Hector que lo que acaba de suceder me decepciona pésimo, pésimo perra super mega max perra infinita y madafucka niga unlimited sobres perro echame huevotes pero mira esta cara de distraido no misa a las 4 we a las 4 we mis atras mis atras pero mira este pinche como lo mames we mames we mames we y llega la siguiente mochila jaja cabrones dale dale no pierdas y de repente llegan las mochilas voladoras a la ranger ranger mira sus pies pero mira los pies la va a perder la va a perder no a la verga perro si la paso no 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 ya no puedes decir esto señor Hector de lo que acaba de suceder tío que sucedió aquí Hector parece mas cansado que el que acaba de jugar la canción no me lo puedo creer esto es imposible eso la verdad no fue nada fue tan extremo que me creció el pelo en esta pinche partida me crecieron 3 metros pero me fue muy cómper una C saco una C del culo esto es de Little Rxtrin y va al extremo conaa con ecton jajajajaj jajajaj jajajajaj jajajja tienes que poder perro jajajajaj jajajaj que puedes decirlo si acabas lo que acaba de suceder ehhhh siento que es algo demasiado extremo esto es porqueingersanse a mi Stop esto es cancer como cuando la aplicas te la queda a mi chico que esta sucediendo a este tio? este tio se esta carando tio mira ese mojón mirad 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 pero mirad ese combo tio uuuu y saco sacamos una e sacamos una madafaking pole nos vamos nos vamos adios